En sesión de Cámara Provincial se definirá el destino del Centro de Acción Social Matilde Hidalgo del Gobierno Provincial de Loja. La coordinadora de la institución argumentó que las autoridades actuales han acordado realizar una reforma a la estructura administrativa, propuesta que ya fue conocida en primer debate. Y este jueves se desarrollará la segunda y última sesión para aprobación de esta ordenanza. Lo que busca la propuesta de las autoridades es poder optimizar recursos en base a la austeridad en que se ha basado siempre la administración del ingeniero Rafael Dávila, pero con una particularidad muy importante en este caso que es que no se afectará en lo absoluto los proyectos sociales que viene manejando el Centro de Acción Social Matilde Hidalgo y que en lo posterior próximamente se denominará Dirección de Acción Social Matilde Hidalgo. Se desconoce si la nueva estructura generará reducción de personal. Lo que sí tiene claro es que estos cambios no influirán en el presupuesto. El presupuesto de inversión no habría ninguna afectación. Obviamente todos, como lo habían manifestado inicialmente, todos los recursos, todos los proyectos continuarán igual y requerirán el mismo presupuesto, obviamente, para poder impulsar el desarrollo de los proyectos. En tanto, el periodo de transición lleva su curso normal. La vice-prefecta electa en este caso se encuentra poniéndose al tanto de los proyectos que ejecuta el Centro Matilde Hidalgo, señaló la coordinadora. Tenemos nosotros actualmente cuatro divisiones operativas. Una de las divisiones más fuertes es la División de Atención a Grupos Prioritarios, en donde tenemos proyectos importantes de atención social. La División de Vida Saludable, el Centro de Acogimiento Patricia Cisneros Abad, la División de Identidad Cultural y la División de Economía Social. Para Mundo Visión, Joana Chamba.